Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube, les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y así por supuesto forman parte de esta linda familia de Bobby TV. Mis amores, sin lugar a dudas está hace poco Sebastián Yatra volvió a emocionar a todos sus seguidores a la hora de escribir en Twitter que va a lanzar un nuevo álbum como el de Fantasía, que aún no sabe cuándo, pero va a pasar y dijo, volveré a hacer un álbum como Fantasía, aún no sé cuándo, pero va a pasar, compartió Sebastián Yatra a través de su cuenta de Twitter. Déjenme saber ustedes sus opiniones al respecto en la caja de comentarios, a la verdad es que sería maravilloso volver a escuchar un nuevo álbum de Sebastián Yatra. Por su parte chicos, cabe recordar que el último álbum de Sebastián Yatra titulado Fantasía fue lanzado en el año 2019, justamente el 12 de abril. Teniéndose ya dos años desde la fecha de su lanzamiento, el mismo contó con grandes colaboraciones musicales, como con Tini Estues, El Rey, Camilo, Ricky Martin, entre otros artistas que acompañaron a Sebastián en esta linda aventura. Y qué emoción volverá a escuchar a Sebastián hablando de un nuevo álbum, él diciendo que todavía no se sabe cuándo lo va a lanzar, pero de seguro ya tiene preparado por ahí el nombre que le pondrá. Déjenme saber sus opiniones al respecto, Sebastián, quien se ha mantenido lanzando colaboraciones y sencillas, por ejemplo, su más reciente pareja del año, que casi cuenta con 100 millones de reproducciones a tan solo un mes de la fecha de su lanzamiento. Déjenme saber sus opiniones de mi parte, eso ha sido todo por ahora, un abrazo y los veo en el próximo video, chao.